Música Para pende eres sebe nekane o majase hegui Orai jujuyu ibareñam du bae kuella o pamamde hegui Eta oita pende rey puku y seba ian bebe ne sazon Ase tamana mdaha ebe imaha shem bae ne korazon Nyanera anga fekotu pehe ijaja ikwete hawe Koanga iñambu epa amahashe mumbiru ahase Sentaro biasei koabao pa hapa ebe na embebe Ma ebe te heisei xera seo asapuka ijau pa amah Ebe tamie na shem mibe Koanga iñambu eba amahashe mumbiru ahase Sentaro biasei koabao pa amahashe mumbiru ahase Koanga iñambu eza ipa amahashe mumbiru ahase Esto es Taito Mix DJ Seoba la jubile a paka y seba iu El pepe no upa nenea kameku ya yo hay que te lo haré El pecha no a nupi nge de ñandu y en traigo hay culo pa y pahue Nena anga peko dupe o ine opa pepe Pepe tamie na se mibe El pekwara ju yaya y bebe Nena anga peperera nie mañan Lo anju a mi e ta i pahar Nena anga pepe 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 Soy lo que es costumbre Sin razones ni por qué Veo un mar de condiciones Nena anga pepe 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 Sigo aquí esperando hasta que vuelvas Cierro los ojos, te oculto de lo que no quiero ver Busco oscuras lo pasado, cuando de paso a torcer Hay tanto aquí guardado Hoy seguiré esperando Hoy estaré a tu lado Aunque no lo veas Sigo aquí esperando hasta que vuelvas Hoy estaré a tu lado Aunque no lo veas Sigo aquí esperando hasta que vuelvas Se pone callada la noche Solo tú y yo Bajo un cielo estrellado Amándonos La noche se envuelve de calor De tanto amor Y nos amamos Sin parar La caricia nos hace sentir Muy buenos El amor que corre ya en nuestras venas No se puede parar Te amo, amor Te amo, amor Me quieres y me haces temblar Me haces ilusionar Con tu amor Te amo, amor Te amo Te quiero hasta la inmensidad Conmigo te quiero llevar Para unidueñar De pronto el amor se ha puesto Más intenso Más intenso Yo lo he percibido En tu abrazo Me tomas y apoyas tu frente Con el mío El alma sucumbe En pedazos La caricia nos hace sentir Muy buenos El amor que corre ya en nuestras venas No se puede parar Te amo, amor Te amo Me quieres y me haces temblar Me haces ilusionar Con tu amor Te amo, amor Te amo Te quiero hasta la inmensidad Conmigo te quiero llevar Para mi dueña Como un amor Se pierde como náufrago En el mar Fuimos dos Amores que se amaban En verdad De pronto el viento Ha cambiado su sitor Jugando en contra Jugando en contra Y no a favor Y mi amor Perderte A donde el sol Mientras yo sigo reclamando Te quiero, te quiero y sabes que te quiero Te quiero, te quiero Mi amor, tú sabes que te quiero La ciudad Ya prende su luz Y si yo te salgo a buscar Es que en verdad Tengo tantas ganas de volverte a encontrar Hallarte en una esquina Hallarte en una esquina Cruzándote Y un loco abrazándote Y un gran arrullo darle a la que tanto amé Mientras yo sigo reclamando bien Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y sabes que te quiero Te quiero, te quiero Mi amor, tú sabes que te quiero Hoy me dijiste que ya estás cansada de vivir junto a mí Que los sueños de amor que algún día soñamos ya no te hacen feliz Que hay muchos caminos que quisieras andar y que me falta libertad Y debo aceptar que ya no me quieras más El cuadro en la sala nos muestra abrazados de un tiempo feliz Todo es distinto tratando de huir de este guía tan gris No quiero creer que esto se acabó Ya no queda otra ilusión De nada sirve llorar y gritar ¿Qué más da? Quédate conmigo un poco más Quédate hasta que el sol vuelva a brillar No te pido que mires hacia atrás No te pido que mires hacia atrás No te pido que mires hacia atrás Déjame abrazarte una vez más ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tal vez al abrir la ventana el sol brille de otro color Tal vez con mis besos añores el tiempo que se te olvidó Con mis caricias puedas descubrir que nuestro amor nunca murió El cuadro en la sala perdurará al final Quédate conmigo un poco más Quédate hasta que el sol vuelva a brillar No te pido que mires hacia atrás Déjame abrazarte una vez más ¿Qué más da? ¿Qué más da? Quédate conmigo un poco más Quédate hasta que el sol vuelva a brillar No te pido que mires hacia atrás Déjame abrazarte una vez más ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Acurrucados escuchando el mar Abrazados descubrimos ¿Qué importa el tiempo? Seguir a tu figura con el dedo Cuando el viento acariciaba Suave a tu vestido Y tú Casi una niña Y tu sonrisa ingenua Y yo Los pies descalzos Jugaba con tu pelo Y quedarse jugando Con aquella hormiga Descubrirte más bella Tu cabello atrás Y te siento temblar Y te siento temblar Y se pierde en medio de la noche Las estrellas Extraño que hace frío Estás más bella Después correr feliz Es cara al viento Y caernos en la arena Ya sin aliento Y tú Ver tu sonrisa Tú En cada pensamiento Tú Y yo Yo me callaba yo Por no arruinarlo todo yo Y besarte en la boca Sobre aquella roca Abrazados de pronto Yo te digo a ti Necesito de ti Necesito de ti Eres el amor Y no ver nada más que tú Tan solo tú Y siempre tú Que me golpeas En el corazón Y yo ¿Y yo qué más puedo decir? Ahora no estuvieras tú ¿Qué ha pasado de nuestro amor? Y tú Ver tu sonrisa Tú En cada pensamiento Tú Y yo Yo me callaba yo Por no arruinarlo todo yo Y besarte en la boca Sobre aquella roca Abrazados de pronto Yo te digo a ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Eres el amor Y no ver nada más que tú Tan solo tú Y siempre tú Que me golpeas En el corazón Y yo ¿Y yo qué más puedo decir? Ahora no estuvieras tú ¿Qué ha pasado de nuestro amor? Me despiertan tus besos al amanecer Si te vas mis mañanas se cubren de hiel Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti Recorrerte desnuda de principio al fin No hay palabras que expliquen como el corazón Cuando pararte me hacen tu risa mi amor Sin pedirme tu nada casi sin saber Pero todo el deseo sin miedo a perder Me olvidé del ayer en tu cuerpo Tu cintura es la curva de un sueño Donde todas las noches la luna me encontrará No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Santa mujer Más de tiempo y voy queriéndote más En toda esta paz Dios esconde tu nombre Tu nombre Yo no intento cambiar ni una de tus ideas Eres tan diferente a lo que conocí Todo el deseo es tan solo y yo te tengo así En tus labios yo pierdo los días Si eso fuere por la razón ¿Por qué? No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Tan grande Cubro cada muro de esta ciudad Con graffitis que repiten Tu nombre Tu nombre Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande No sé No sé cómo has hecho pero al final No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande No estoy en tiempo y voy queriéndote más En toda esta pasión se esconde tu nombre Tu nombre Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente que rosa mi mente, amor, que sea No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras, algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvaiar Y me domina Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste, caí Mejor morir en la arena Merece la pena arriesgarse por ti No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvaiar Y me domina Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí con total claridad Ya no veo electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvaiar Y me domina Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Tu abrazo me dio Lo que quiero yo Ese calor ferviente En ese beso caliente Lo que yo quiero Y bien lo sabes Cuando te amo yo No podrías esconderlo Este amor es en serio Por ti yo muero Verás nada es igual Que por ti siento Excitación fatal Que sentimiento Loco por ti Loco así Esta experiencia no es normal Nunca viví Y lo sentí Algo igual No soy así Nunca lo fui Este amor me hizo cambiar Tú que tendrás El ser humano Me transformas Con el brillo De tus ojos He estado más perdido Sentido y confundido No soy el mismo Cuando me besas Delicia total No logro controlarme Te abrazo más fuerte Y quiero más Verás nada es igual Que por ti siento Excitación fatal Que sentimiento Loco por ti Loco así Esta experiencia no es normal Nunca viví Y lo sentí Algo igual No soy así Nunca lo fui Este amor me hizo cambiar Tú que tendrás El ser humano Me transformas El ser humano Aunque sufrió Se levantan las nubes, nube negra Vallando el sol y se escondió Yo sentado con mi amor, amor eterno Vientos fuertes, polvos al cielo Ausentado, con la mujer que yo amo Gotas de lluvia que caen del cielo mojándome Mi despedida, despedida bajo lluvia Besos mojados, por la noche de lluvia Noche de lluvia, lluvia temorizada De las gentes que corren de aquí a allá Y los vehículos a toda velocidad Por el camino pensaba por mi amor Mientras me mojaba, noche de lluvia Noche de lluvia, noche de lluvia Calles vacías, callados pero muy callados Ya las gentes refugiadas en casa mirándote ve Seguía mi rumbo, mi camino rumbo a casa Siempre mojado, por la noche de lluvia Noche de lluvia, lluvia temorizada De las gentes que corren de aquí a allá Y los vehículos a toda velocidad Por el camino pensaba por mi amor Mientras me mojaba, noche de lluvia Oh 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 Gracias por ver el video.